Muy interesante, pero muy interesante la entrevista que acaba de ofrecer Leniel Mesa a un colega. Por mala suerte, no me sé el nombre de este colega comunicador o no sé quién es. Si ustedes lo saben aquí en la caja de comentarios, lo colocan porque yo lo fijo en primera plana. Así que Leniel Mesa habló de su situación con el Bori, con Ultra, de Tekashi City Night, de todo el mundo. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Por cierto, acaba de sacar una canción muy... Acaba de sacar una canción nueva, Leniel Mesa, que se llama Enamorado. Acaríciame, señores. La nueva canción de Leniel Mesa. Eso es lo nuevo. Este pana no falla. Eso es increíble. Leniel Mesa no falla nunca musicalmente. Una buena, pero muy buena, un buen artista que tiene a los cubanos. Muy, pero muy buen artista. Así que la entrevista es esta, señores. Una vilante pregunta. Esta es la entrevista que tenemos para compartir con ustedes. Le voy a reaccionar algunos detalles que yo escuche en esta entrevista, que tal vez yo pueda hacer una intervención. Si como ellos tienen unos problemas internos, los cubanos, con algunos artistas, con esto de la dictadura, con esto que recientemente le acaba de suceder a el Bori, que recordemos que el Bori es amigo, es amigo de Leniel Mesa y que en estos momentos está pasando por un proceso donde se encuentra detenido, acusado de lavado y de... de lavado y de que otra cosa se le ocurre, se le acusa a... Bueno, eso es lo peor que se le puede acusar a una figura de lavado y... Eso está feo, eso está feo verdaderamente. Así que nada, vamos a compartir con ustedes esta entrevista aquí con Leniel Mesa. Esta persona no la conozco. He tratado de encontrar el nombre de él, pero no lo he encontrado por ningún lugar. Así que si ustedes lo tienen por ahí, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios, donde yo lo voy a fijar en grande para darle los créditos al entrevistador, ¿ok? Vamos a escuchar la entrevista. Una vi la gente preguntando aquí a hacer la gente, oye, que Leniel está perdido, que dice Leniel de los Bori, que si no sé qué más. Yo estoy perdido. Sí, es verdad. Hay unas cuantas personas que están involucrando, tratando de conectar a Leniel con el Bori. Incluso muchos que no saben lo que es la carrera real de Leniel, estaban dando como manejador o manager de Leniel a el Bori. El Bori lo aclara aquí, ¿ok? Vamos a escuchar esto. En Instagram yo estoy poniendo música todos los días, poniendo cosas. Yo no estoy perdido nada. La gente a lo que le gusta es chisme, que es brete. No, tú sabes, tú sabes. Cuando quieras saber, todo va a ser. Tranquilo, Micho, ahí. Tú sabes que no. Las redes sociales y eso, a mí no me gusta estar hablando de tantas cosas. Y tanta mierda en las redes sociales. La gente se va a pasar hablando y faltando respeto a la gente. Yo no soy gente de esa, ¿ves? Bueno, yo no voy a decir la verdad. Lamentablemente los artistas están cargando ahora mismo con una cruz muy pesada. Y es que los comunicadores, para tener este tipo de exposiciones y de su contenido viralizarlo, están atacando de una forma increíble a los artistas, sin piedad alguna. A esto lo que Leniel, en este preciso momento, se va a referir diciendo que hay una gran falta de respeto ante los artistas. Anteriormente los artistas eran las figuras principales. Ahora mismo hay comunicadores de contenido de plataforma a través de YouTube y contenido a través de la televisión y las radios que quieren más protagonismo que los mismos artistas. Escuchemos lo que dice Leniel de este tipo de personas que están con la falta de respeto, que pueden atacar, pero la falta de respeto es lo que yo no me encuentro como muy agradable. Escuchémoslo aquí. ¿Tú crees que yo que fui a Washington, que me gasté 15 mil dólares para rentar un avión privado, para llevar a las michas, llevar al chacal, llevar a todos esos artistas para allá y ganarme la madre de toda la gente esa de Cuba? ¿Y tú crees que a mí, a mí Cuba no me van a encantar, michaelito? No me van a encantar. Lo que pasa, tú sabes eso. Lo que pasa es que los influencers aquí cambian todas las cosas, bro, y ya tú sabes, tú sabes. Lo que pasa es que los influencers aquí cambian todas las cosas. Bien, verdaderamente, en el momento que hicieron el concierto de Santa María, el concierto donde fue el Tecachi y Yaili Lamaviral también asistió Leniel Mesa. Lo único que no participó por problemas de burocracia, de esto de la dictadura, de los exiliados, de la gente que tiene ese tipo de problemas, que yo no quiero profundizar mucho porque no tengo mil por mil las informaciones. Pero ahora está diciendo Leniel en este momento de que Cuba no lo va a ver cantar. En ese momento él no cantó. Y por esta asistencia que tuvo Leniel, a este concierto lo han atacado de una forma agresivísima todos los comunicadores de las redes, de las radios, de la televisión cubano y de Miami. ¿Ok? De Cuba y de Miami. Escuchémoslo aquí. Lo que pasa es que ellos se metieron con el equivocado. Ellos quisieron darme a mí una manera de ser así y se equivocaron. ¿Me entienden? Decirme comunitarios y se equivocaron conmigo. Se equivocaron porque... ¿Me entienden? Yo me escribí aquí, ya sé. A mí no importa Cuba, ni nada. No importa a mí comunismo, ni esa gente, ni nada. ¿Qué importa, ni nada, sí? Yo salvo. Yo fui a Cuba con Sestinaí. Yo trabajo con Sestinaí. Le escribo la canción a Sestinaí como la escribo a Mar Anthony. Le escribo a cualquiera que... Artista que me pida, yo le escribo una canción. ¿Me entienden? Pero yo no fui a cantar la Cuba. A mí no me iba a cantar en Cuba, a mí no me iba a cantar en Cuba. A mí en Cuba no quieren saber de mí. Cuba no quieren saber de mí. ¿Me entienden? Porque yo siempre, cuando... Estaba aquí, he defendido Cuba. He defendido a mis cubanos, he defendido a toda mi gente. Pero nunca va a estar... ¿Cómo va a estar, a favor, yo, lo que está pasando aquí en Cuba? La pobreza que tienen mis gentes y las cosas. Lo que esta gente se agarra de mí, de mi fama, va a estar en la falta de respeto a esa. Eso me gustaría que entiendan los consumidores de música y más de sus artistas, de que hay mucha persona que se agarra, muchos influencers, que se agarran del nombre del artista que está posicionado, que lo posicionó ya el público como número uno. Leniel, ustedes saben que ahora mismo es uno de los artistas cubanos de mayor peso. Es uno de ellos. No estoy diciendo que es el de mayor, pero es uno de ellos. Entonces, ahora mismo, la palabra Leniel, las palabras, porque a través de las redes, cuando hablamos de palabras claves y usted escribe Leniel, su contenido va a llegar a alguien que esté interesado en Leniel Mesa. Entonces, mucha influencia aprovechan de estos tipos de trucos que ya lo sabemos, que ya los comunicadores y los mismos consumidores de contenido saben esto, de los famosos clickbait. Y muchas veces no usan clickbait. Sí que hablan del artista. No importándole lo que hablen, sea bueno o sea malo, para demigrarlo, para tener ese contacto con el público, para tener ese acercamiento, para ser parte del algoritmo que lo hace llegar al contenido. Sigamos escuchándole a Leniel. Y aquí hay mucha gente que criticó, nada más, a la mierda, nada más todo el tiempo en la red. Estoy cansado. Lo que tengo que hacer es suerte en mea, suerte en mea, que yo no estoy en falta de respeto, le falta respeto a nadie en la red, ni nada. ¿Me entiendes? Ahora mismo este, que si yo le digo, que si una demanda de cinco millones, que falta respeto. Este está loco aquí, estamos veándose loco, la gente, no sé qué. Le parece que está hablando de este, de Ultra. Que se dice que en un momento, Ultra fue agredido, de manos del mismo Leniel, y del mismo Boris, en una discoteca, donde también estaba su esposa. Ultra hizo una declaración terrible, contra Leniel, terrible, contra el mismo Boris, acusándolo a ellos, de que fueron quienes le dieron esta golpiza. Supuestamente hay una demanda, corriendo en este momento, y eso es lo único que tenemos, de este tema hasta ahora, ¿ok? Qué clase de locura, toda esta gente aquí es. Que ese Boris, hermano es mío, que locura, serio, de esta gente aquí es serio, de verdad. Venga, pero el precio de todo eso, del Boris, hermano es el tuyo, porque todo el mundo siempre está comentando, también, chau, no sé. El Boris, hermano es el Chacal. Si hay algún problema aquí, tienen que preguntarle al Chacal, que lleva diez años con el Boris firmado, yo no tengo que ir con el Boris. Nada, estoy firmado con Trio Fight. El Boris es mi amigo, coño, ojalá que mis socios aquí en la calle, como es amigo de muchos artistas cubanos. El Boris siempre ha sido amigo de todos los artistas cubanos y de todo el mundo, ¿entiendes? Recientemente, el mismo Chacal también dio unas declaraciones para una entrevista donde él dice que hace un año él está tratando de liberarse de ese contrato que tiene con el Boris. Es decir, el Boris ahora mismo hasta su propio artista lo está abandonando. La gente, cuando hay un problema, todo el mundo se esconde, ¿entiendes? Yo no soy doble cara ni todo lo de carro. Ojalá, coño, que, tú sabes, esos son problemas personales y ojalá que salgan los problemas de él y todas las cosas, tú sabes. Pero no tú no vas a quedar con eso, ni con nada de lo que habla ninguna de esta gente, ni nada de eso, nada de eso, nada de eso, mi hermano. Aquí en las redes lo veo en la Pile fuerte y respeto, cuando vas a decir las cosas, infórmese bien, hacer y dar las cosas bien, y dar las cosas bien y cuando vas a criticar a una persona o a decirle algo, infórmese bien, hacer, infórmese bien, mi hermano, ¿entiendes? La falta de respeto de comunistas, yo me crié en este país aquí y pago más tansi que toda esa gente que habla junto, juntos todos los unen y no pagan más tansi más de lo que pago en este país y lo que le convenga en este país, yo, la pila de las carajas es aquí, que aquí no pagan ni, ni, mira, dame la mano, dame aquí, a mí aquí. Yo todo lo mío guardado aquí, michelito, soy una persona correcta, nunca le faltaba el respeto a nadie, a nadie, no me meto con nadie, ¿no entiendes? Y es el día entero en todas las redes, en todos los programistas, faltando más respeto, estoy cansado, ¿verdad? Estoy cansado. Como les dije, ello hay una estrategia de marketing donde se habla el comunicador del artista y muchas veces se la ensañan, se la cogen con el artista. Podemos entender que usted sea contra una dictadura, que sea contra un artista, podemos entender que usted dé información del artista, que si usted tiene una información y pruebas reales, usted un día haga un contenido sobre eso y que lo exponga. Ahora, cuando vemos que este tipo de comunicadores lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de ñapa, sábado y domingo es haciendo contenido, dándole funda, dándole funda, dándole funda a un artista. Llega el momento en que los artistas se comportan de esta manera que no quieren saber de nadie que coman con sal, de este tipo de personas que hacen este tipo de ataques directos ante ellos mismos. Los artistas crean un tipo de marketing para hacerle ver al mundo la humildad que se vende siempre. Tal vez no sea humilde, pero el mundo compra un artista humilde. El mundo últimamente no está comprando tanto estos artistas arrogantes y todo esto. Los artistas se deben al público y si tú tienes una persona promocionándote todo el tiempo como que tú eres alguien malo, como que tú eres un comunista, como que tú eres un dictador, como que tú eres todo ese tipo de cosas, automáticamente vas a tener alguna mente corta que sin prueba alguna van a creer lo que dicen este tipo de comunicadores. Yo les solto, yo les solto a los artistas, no solamente a Leniel Mesa, a los artistas en general, si están pasando por este tipo de situación donde ustedes se sienten acosados de un comunicador, no es que les prohíban de hablar, no es que lo enfrenten face to face, háganle una respectiva denuncia donde usted lo que usted dice a través de un micrófono me lo tiene que probar delante de un juez y ahí se sistema todo. Ahora, si usted es comunista verdaderamente, si usted es una persona que es pro lo comunista, si usted es una persona que es lo que lo están acusando automáticamente, entonces, sí, ahí sí se puede quedar callado, si no lo es, alce la mano y la bandera que es lo que está pasando aquí, su carrera que te juego. Bueno, qué duro tiene que decir a toda esa gente que... Hermano, que me suelten ya, me suelten ya, sueltenme ya, sueltenme ya porque eso aburre ya, ya se aburre ya. Me dice el comunista que voy a hacer reírme ustedes y los otros, los otros, ¿me entienden? A mí como va a ser fuerte para mí, yo hago un show aquí, me busco 10 shows de Cuba, ¿entienden? ¿me entienden? Ya están yendo, ¿no? ¿Ando ahora a hacer? ¿Yendo para acá? Están tranquilos, ¿verdad? Hola, ¿con quién va a soltar las barras? Ahora viene el disco, ahora mismo le escribo una canción a Mar Anthony que salieron, salió una canción nueva de Mar Anthony que yo le hice, vienen muchos temas ahora que el disco mío sale en marzo, se llama Blanco y Negro, el disco mío y haciendo música ahí, mi hermano, tranquilo. Un álbum de Leniel que se llama Blanco y Negro que sale ahora en marzo, acaba de tirar un sencillo, esa que yo acabé de colocar al inicio de este video y viene con un álbum musical, me encanta esto de que aunque si el mundo se está acabando, usted como artista haga música, a mí me encanta esto porque el artista se debe a la música, si el artista se debe al contenido entonces hay problemas porque cuando no hay contenido, cuando no hay un bla bla bla, usted su música no se escucha, sin embargo, con Leniel, yo acabo de poner un tema que no me importa el contenido que hay alrededor de Leniel, la música se escucha bien y la gente le presta atención, aparte que Leniel como él lo va a decir en estos momentos, tiene una gran fanaticada de toda parte del mundo y si Leniel, ojo con esto, si que te hace bien y te hace falta y te conviene tener tu público, los cubanos de parte tuya porque no hay un país que apoye más un artista que el país de donde es el artista, ok? sigamos escuchando a Leniel y más nada, yo no estoy para nada, estoy para mi show, mi familia, mis chamacos, no estoy para nada, ando lejos de todos los chismes y todo el mundo, de todas las redes, ¿no? ¿tú lo has visto? Sí, se ganan, mi hermano, y... claro, 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 yo no quiero los pites, yo no respondo, vas a hablar, sigan hablando de mí, lo que pasa, sigan hablando de mí, que ya yo... no voy a hacerle caso a ninguna gente, de verdad, escucha bien, de verdad, mi hermano, no hay necesidad de estar en esto, de negocio, lucha con toda esta gente, al final, yo tengo seguidores del mundo entero, en Puerto Rico, mexicanos, esa gente no sabe ni quién son, ninguna de esa gente, me dicen, ¿y por qué te están criticando? No entiendo, la gente no entiende, la gente no entiende, la gente no entiende qué es lo que está... ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿me entiendes? Porque eso es una locura, es una locura, y aquí critican sin saber quién, quién de los que me criticaron, porque hay una pila de artistas cubanos también, que aprovecharon ese momento envidioso que son, que lo que me tienen envidia por todo lo que yo he logrado, me tienen envidia, aprovecharon ese momento para dispararse por ahí para allá, ¿quién de algunos de ellos que yo les di la mano? Me llamaron para decirme, oye, ¿cómo es esto, que tú fuiste a Cuba, que tú eres comunista, tú es esto, ¿cuál es tu descaro? Y para yo responder, ninguno, la gente critica aquí sin preguntar, sin saber, hay una falta de respeto en Miami, y esto que no es fácil, Sí, eso sí yo veo feo, y voy a hacer una intervención más, de esta que, creacionando lo que dice Leniel, hay algunos artistas que tienen algo personal, o sienten algo por otros artistas, y aprovechan nada más y nada menos en el momento que el artista se encuentra en una posición de baja, cuando Leniel tuvo este problema con la asistencia que tuvo a Cuba a este concierto, salieron varias artistas, y sabemos cuáles fueron, incluso una de ellas fue una mujer que lo ataca a todos los santorías, que también es parte de estos amistades, tiene amistades con el comunicador de YouTube Ultra, y aprovechan este momento en específico, no es que le dicen la cosa cuando tienen que decírsela, no, se la tienen, ven el artista con un problema en un momento dado, y dicen, ahora es que le vamos a hacer daño con todo el pie, con todo el peso, con todo el peso, entonces, a eso me pienso yo que Leniel se está refiriendo, que cuando supuestamente Leniel fue a Cuba, ninguno de estos artistas que cuando pasó esto le dijeron nada, se lo dijeron en el momento que más encasinado estaba Leniel, entonces, yo soy pro música, yo soy pro música, yo la música del artista la comparto, tal como dicen al inicio de este video, compartí lo más reciente de Leniel, pero también veo que últimamente estos comunicadores y estos artistas están, no Leniel, otros artistas aprovechan las situaciones para hacerse sentir, para hacerse virales y automáticamente hace una canción o algo, entonces, vamos a hacer la cosa cuando se tiene que hacer, vamos a hacerlo, sigamos escuchando a Leniel. Todos los días se levantan diciéndole a uno en las redes o en el programa, yo nunca he visto a ti diciéndole maricón a una persona descarada. No, eso ha estado no sirviendo. Parece que a esta gente no le importa la, 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 es una falta de respeto el día entero con lo fácil, mi hermano, a los hombres y a todos, man. Yo nunca hablo de nadie, yo no lo, yo ni todo la he encontrado tampoco, mira, todo eso es una cosa, a mí esa gente no me interesa, ni, ni, ni el otro, ni el otro, ninguno de ellos, me importa, porque no me hagan nada a ninguno de esa gente, a mí no importa, ni todo nada en contra de ellos, ni, ni nada de eso, por gusto, esa gente no, no se falta a ninguna de esa gente, es lo que te digo, es lo que te digo, yo no, entiendo, ni tengo que demostrarle nada a nadie tampoco, a nadie, a mí nada me da nada, mi chelito, nadie viene, me llama a mí para decirme que me hace falta, que tú sabes que se hace falta a tus hijos, se hace falta esto, nadie, a mí no importa a nadie, ni nada a tener que decirme a mí, nada, esto, la que yo, vete aquí, no vayas aquí, no vayas a Cuba, no vayas a Cuba, a mí no me hace falta ir a Cuba, al final ni yo puedo cantar ahí, a mí no me dejan, ni nada de eso, los cingados de eso, ni nada de eso, cantar en Cuba, ni nada de eso, ni el cuento a mí, ni el canel, ni un cingado de eso, no me importa nada de eso, ni los aquí tampoco, porque aquí hay una piel de descarro también, ya me canseas, ya me canseas, hermano, el descarro aquí ya, en Miami y este guillo, cuando llegué aquí, no existía nada de eso, cuando llegué aquí, no había nada de eso, y hay mucha gente, a la cual yo respeto, que llevan años luchando, de verdad, coño, por la libertad de Cuba, de verdad, y por lo que está pasando, que son gente respetuosa, y no están en eso, de cabrón, ¿entiendes? Hay una pila de tipos políticos aquí, como Juan Manuel Cabo, de 41, el otro, gente que llevan años, desde que llegué aquí, luchando por la libertad de Cuba, de verdad, ¿entiendes? Y lo descarro eso, que esa gente se informe, para hablar algo, se estudian las cosas, se informan, ¿me entiendes? No hablan las cosas, los locos, por ir para allá, se ponen a hablar cosas, los locos, por ir para allá, y vienen tres estúpidos atrás, que se lo creen también, ¿entendiste? Vienes a tres anormales atrás, para creerse eso, oye, de manera, Gente fuera de las polémicas, hermano, si en tu acuerdo, si en tu línea, a la música, no, pero es que no, amigo, ahora tú me estás haciendo un video, perdón, mira, hay una cosa, de que si tenemos que tener, claro, que aquellos que están luchando, realmente, por la libertad, de un país, por sacar la dictadura, de un país, aquellos que lo hacen, realmente, no están detrás, de artista, por ejemplo, ahora mismo, está detenido, el BORI, muchos lo acusaron, o lo están acusando, de que el BORI, ayudaba a la dictadura, ayudaba al gobierno, y pertenece al clan, de la comunidad, de los comunistas, pero, el BORI, está detenido, y los comunistas, siguen igualitos, yo no tengo, nada a favor, ni en contra del BORI, no lo conozco, al menos, que he subido un post, y le he dado una mención, lo máximo, que yo he hecho, por el BORI, pero yo digo, para exterminar, realmente, con la, con la, con un gobierno, dictador, para exterminar, tenemos que exterminar, primero a los artistas, a los influencers, entre la figura de peso, o el gobierno en sí, esa pregunta, conténtenmelo ustedes, aquí en la caja de comentarios, que me gustaría saberla, realmente, que tanto le conviene, a un gobierno, o a una persona, que una figura, artista como esta, si cantó o no cantó, si fue o no fue, se salga del medio, porque los ataques, que le están haciendo, a Leniel, y los ataques, que le están haciendo, al mismo BORI, es para sacarlo del medio, ok, ya salieron del medio, quitamos al mismo, quitamos el mismo, Leniel, y quitamos el mismo BORI, los comunistas, el gobierno, dictador, sigue para adelante, sí o no, me van a decir, ah, pero le quitamos un dedito, sí, y el cuerpo entero, cómo es la situación, no quiero profundizar mucho, porque eso son, pensares míos, opiniones mías, que espero que me las repeten, como yo igual, repeto las opiniones de ustedes, pero yo creo, coño, que estamos atacando, al menos indicado, si acabamos, con el gobierno, dictador, en sí, completo, se van, que ellos, porque si ellos, están siendo patrocinados, por el gobierno, a la hora que el gobierno, no está, el baqueo, no está, entonces ellos desaparecen, vamos a acabar, con el gobierno, realmente, dictador, eso es lo que yo creo, si seguimos haciendo, todo día, un videíto a Leniel, un videíto al BORI, todo día el BORI, todo día Leniel, todo día el BORI Leniel, los dictadores, están por aquel lado, riéndose y gozando, miren estos pendejos, acabando esos otros, y miren nosotros aquí, con la misma situación de siempre, esa es una opinión mía, eh, creo yo, ok, en esta ocasión, le preguntó por Tecachi, por si ellos, están todavía compaginando, como está su amistad, vamos a escuchar, que él dice de Tecachi, todos los tontos de él, todos, más fuerte, todos los tontos de él, todos los tontos de él, tú y Tecachi, se iban todavía, ustedes están contados todavía, o no, nada, yo hablo con él, pero, pero ya no, no conocemos mucho, porque está con, con los problemas esos, de Yarlín, y yo manejo todo eso, yo cuando veo esas cosas así, yo manejo, porque yo no me gusta, ¿me entiendes? y los problemas es con su, con su, tú sabes, con su, con Yarlín, yo no me meto en eso, ¿me entiendes? a mí no me gustan los problemas, las relaciones, y de bronca, eso, tú sabes, esa falta de respeto, y con la familia, y todo eso, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso, yo no hablo de nadie, a mí nunca me hablar aquí, oye, esto, yo no hablo de nadie, yo no hablo de nadie, ni me meto en nada, ¿entiendes? ni estoy en los descaros, eso de una pila artista cubana, que anda, habla con todos los influencers, eso por atrás, y se escriben mensajitos, y no hablan las cosas, no, eso es descaro, yo no entro en eso, y están en eso, pero eso es que yo nunca salí a hablar, yo no tengo que defender, si a ti te dicen, si a ti te dicen que tú eres gay, tú te vas a pagar por eso, mi querido, tú eres gay, ¿para qué tú vas a pagar? y yo no, eso, no te mostraré a nadie, nada, nada, no, bien, cuando él le preguntó por Tecachi, él le dijo, bueno, Tecachi ahora mismo está en una situación con Yailin, unos problemas de familia, unos problemas personales, que yo no me meto en eso, a mí no me pregunten como por la gente, porque el entrevistador hizo, una pregunta buena, pero si le cae en la interrogante de hablar de Tecachi, o hablar de Yailin, o hablar de la situación, automáticamente termina involucrado, él dijo, no me hable de eso, que yo, lo que yo está pasando no me interesa, son problemas de ellos, problemas familiares, así se responde, porque hay mucha gente, bueno, yo no quiero responder, pero comienzan, bla, y terminan involucrados, y después dicen, yo simplemente respondí, si usted no tiene que opinar, no opine, si usted siente que tiene que opinar, opine, pero se van involucrados al final, ese es el problema de opinar, es un problema ajeno, ahora si es un problema tuyo, ahí si yo te digo. Voy a ver música, música, ahora, a partir de ahora, todos los shows míos, nos vemos en los conciertos míos, vamos a pasarla bien, música nueva, ¿me entiendes? Ya tú sabes, y tranquilo con mi familia, y luchando y haciendo dinero para mi familia, luego me importa más nada, ¿me entiendes? Yo no estoy en nada, ni pertenezco a nada, ni nada, conmigo no encuentres para nada, ya, tranquilo, yo no pertenezco a ninguna federación, de nada, ni nada, ni me importa a Canel, ni me importa, nada, a mí nada, nada, ¿me entiendes? No cuenten conmigo para nada, ni con política, ni nada, ya me cansé, por parte del respeto, por parte del respeto, yo que siempre apoyado aquí, fiesta de Washington, por ir un día a Cuba, para acompañar a Sestina, a mí no importa lo que haga a Sestina, y lo haga a ninguno de esa gente, no me importa, ¿me entiendes? No me importa a mí lo que haga a esa gente, ¿sabes? Yo trabajo para la música, yo le escribo a Sestina, yo le escribo a todo el mundo, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Tienen que entender eso, nadie nunca ha hablado de eso, voy a hablar, a mí ninguno, nadie me ha ganado de mí, yo vivo lo que yo hago, de mi música, de mis cosas, y voy a escribirle a todo el mundo, que tenga que escribirle, haz que no es eso, antes de ir para Cuba, ya me estaba faltando el respeto, diciéndome que yo era homosexual, consistirada, y todas esas cosas, una falta de respeto, bro, esto es tiempo, esto es tiempo, está tanto respeto, señores, ya aburren, ya aburren, enfóquense, enfóquense, mira, mira molucos, esa gente, hablan cosas, tú sabes, pero, ¿me entiendes? Enfóquense, los mexicanos, hablan cosas igual, pero, ustedes, una falta de respeto, mi hermano, una falta de respeto, verdad, personal con la persona, ¿me entiendes? Y a las personas, tú no puedes humillarles, falta de respeto así, bien, yo no sabía esa parte, de que, de que Citinay y Leniel, lo estaban dando de homosexual, esa parte yo no la sabía, al inicio de la carrera de Leniel, cuando estaba subiendo, cuando logramos y todo esto, en un momento, Leniel, como que comenzó a ser parte de, de un grupo de personas, que estaban luchando contra la dictadura, en ese momento fue que, a él le hicieron aquella famosa entrevista, donde él dijo, yo no voy a ir a Cuba, hasta que, como que no sea libre, hasta que la gente que vayan, hasta que los cubanos sean libres, algo así fue que dijo, no me recuerdo, porque hace, ya unos cuantos meses de eso, esa palabrita que él dijo, apoyando, la guerra contra la dictadura, ahora, en cada momento, que tiene Leniel, un problema, se sacan en cara, por eso que dice ahora, yo no voy a apoyar a nadie, yo no estoy con nadie, lo mío es música, yo no estoy de acuerdo con nadie, no voy a hacer nada, porque, es obvio, que si ustedes lo están atacando, en vez de tener un aliado, que al menos con su música, cante canciones, contra la dictadura, contra el gobierno, ustedes lo están, apartando, atacando, desfifajando, como yo digo, acabándolo, entonces, es obvio, que ustedes, en vez de tener un aliado, están teniendo un enemigo, que en esta ocasión, él dice, bueno, para resolver ese problema, conmigo no cuenten para nada, es obvio, hasta yo lo haría, hasta yo, sigamos escuchando al aliado, el bory, mira, mira, tu simplemente una cosa, el bory, siempre ha sido amigo, de todos estos artistas cubanos, y de toda esta gente de Miami, con el bory, como siempre ha tenido su dinerito, todo el mundo se llevaba con él, ahora que ha pasado todo esto, todo el tanto de esa gente, porque hay una pila, tú sabes, que eso ha habido el bory, y donde están, donde están, yo no lo voy a hacer, cuando tú no tienes una amistad con una persona, y esa persona, es lo que sea, tú no te importas eso, tu amistad es tu amistad, y tienes que respetar eso, ¿me entiendes?, lo que hace esa persona, es el problema de él, de ahí para allá, ¿me entiendes?, yo soy el que tengo en mi casa, yo me levanto todos los días, que no la baño a nadie, contento, feliz, hay gente que no puede salir de su casa, hay gente que vive, criticando a todo el mundo, de que viven con miedo, ay, que si le va a pasar esto, yo no puedo vivir así mi vida, papi, yo vivo mi vida contento y feliz, con mis hijos, mi esposo, mi familia linda que tengo, ¿me entiendes?, eso es lo que hay en el centro, eso es lo que hay, bien, eso estuvo bueno que dijo Leniel, que hay personas, incluso, el festival Santa María, en Cuba, estuvo lleno de artistas, y la mayoría de esos artistas, perdón que, se me está moviendo esto, la mayoría de esos artistas, la mayoría, son, amigos del body, y donde están esos artistas, que son amigos del body, un flyer grande así, lleno de artistas, todos artistas, que son amigos del body, que eran pro body, en estos momentos, que el body está en esa situación, incluso el chacal, lo último que dijo, que de un año, que se está, por liberar ese contrato que tiene, de trabajar con el body, hasta el chacal, que es el artista oficial del body, le está sacando pie, entonces, ahí nos damos cuenta, que la mayoría de artistas, en los momentos en que, la figura se encuentra en situación, le dan la espalda, porque es grande el flyer señores, yo quisiera tenerlo ahora mismo en mano aquí, para compartirlo con ustedes, o voy a ver, no, no, no lo tengo por aquí, el flyer, de cuántos artistas eran, y todos son artistas, que tenían una mitad, con el body, y donde están esos artistas hoy en día, el único que ha tenido la gaya, de decir que soy amigo del body, no importa lo que ha hecho, lo que no ha hecho, todo, es la eniel, que se ha mantenido ahí, el único él, él, el único que yo veo, que está diciendo, yo soy amigo del body, no importa lo que ha hecho, lo que no ha hecho, yo soy amigo del body, lo que él haga, son problemas de él, pero yo soy amigo del body, y él lo está diciendo ahora mismo, escuchen esto, eso es lo que te digo, y se lo digo a ellos, que tienen que, tú sabes, aprender, aprender, no todo es dinero, ni todo es, coger fama, en los programas esos, ni todo es dinero, ¿me entiendes?, tienen que aprender, tú sabes, a ser mejor persona, tienen que aprender, tú sabes, cuando van a decir algo, enfocarse, porque si ellos son comunicadores, llevar una comunicación, Michelito, como tú, tienen que dar una noticia, que sea verdad, ¿me entiendes?, que sea verdad, que sea correcta, sea correcta, porque hay muchas cosas, tú sabes que son falsas, ¿me entiendes?, para hacer el tranquilongo ahí, estamos en ti, eh, enfocado, te quiero mucho, te quiero mucho a él, saludos, saludos, se acaba de terminar la entrevista, señores, Leniel dijo lo que tenía que decir, lo que opinaba de la gente, que en un momento, estaban con el body, y ahora mismo se han virado, la opinión que él tiene, de Yailin y Tecache, de lo que está pasando, no quiero opinar sobre eso, dijo bien claro, la opinión que tiene, sobre los influencers, que viven siempre, haciendo este tipo de comunicación, di que comunicación, y es siempre atacando, me gusta mucho, yo he visto contenido del ultra, el joven aquí, muy, muy interesante, porque tiene un tipo de contenido, de mucha presión, me gusta cuando él presiona realmente, la dictadura, lo hace bien, hace un buen trabajo, excelente trabajo, pero cuando yo lo veo, que es este enfrentamiento, a los artistas, al artista, directamente, a Leniel Mesa, me duele, porque yo creo que, en la unión está la fuerza, y él haciendo un buen trabajo, y Leniel haciendo un buen trabajo, de otro lado, yo creo que la fuerza, se complementa más, en vez de dividirse, así que, nada, quería compartir, este like con ustedes, de Leniel Mesa, haciendo este tipo de declaraciones, porque ya que yo me encuentro, que Leniel Mesa, da poca entrevista, a estos niveles, donde él dice, cada cosa, donde tienen que estar, yo dije, yo dije, no puedo permitirme, no compartir, esta entrevista, demasiado interesante, aparte, de que todo el mundo, sabe lo que está pasando, recientemente, con el Bori, que se encuentra detenido, por 18 cargos, de ser encontrado culpable, de esos 18 cargos, mínimo, mínimo, está contando, con 40 años de cárcel, así que la situación, para el Bori, se ha convertido bien, pero bien difícil, esperemos que todo se aclare, de que si es culpable, de que le toque, lo que le toque, si es inocente, de que todo se aclare, y que salga libre de estos, si es inocente, ok, así que nada señores, bendiciones para Leniel, esta música que él está haciendo, recientemente, está muy chula, de verdad, mirenlo ahí, demasiado duro, demasiado duro, demasiado duro Leniel, así que nada señores, bendiciones para todos, me despido, Real Urbano Copacafé, estuvimos compartiendo, esta entrevista, ojo, recuérdense, mencionábame, el nombre de esta figura, que yo no me recuerdo, porque mi compromiso, es darle su crédito, porque hicieron un buen, buen trabajo, hasta la próxima, chao, chao, recuerda dejarme mi like, ahí abajo, ok, chao, 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 Gracias.